gracias peña por perdón por la por las pruebas aún soy un poco novato en esto de los streams de twitch de hecho he mejorado ya el sistema de iluminación de hecho me he puesto a ver si os lo enseño un momentito que cargo el documento de word en el que tengo las cosas de los torneos he puesto aquí una pinza no no se puede no se puede ver creo que no va a llegar una pinza que se está este está para para leer supongo que ahora lo veréis más oscuro exacto me pongo aquí que aquí se ve bien haciendo un poco haciendo un poco más pero un poco más en una de estas pinzas para para leer y nada con eso tengo que un poco más de iluminación porque si no el cuarto es verdad que estoy un poco a contraluz porque la luz me pilla justo por ahí arriba un poco hacia atrás no se ve muy bien he hecho la cama como podéis ver no he quitado la plancha la plancha que tenéis aquí la tengo aquí del lado de la cama porque los jugadores de honda nos planchamos las camisas y no la he quitado porque bueno vivo en un piso muy pequeño y no tengo mucho sitio donde meter las cosas así cambia de piso pero bueno también hay que ir a los torneos también hay que ir a micado game center y ya estás movidas y es complicadete la verdad no se puede no se puede hacer todo pero bueno la plancha la plancha stop tier de hecho lleva los colores de mi honda ahora que lo estoy viendo fijaos que es tienen las rayas grises y blancas es genial tío fantástica bueno nada voy a poner un poco de música esto también es una mejora que va a tener el el directo papá 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 en teoría estáis aquí escuchando un tema de honda una versión de rap del tema de honda con el que vamos a empezar el directo decirme que se oye bien y luego ya me lanzó como se oye bien no no está muy fuerte esta canción ni la banda sonora se escucha bien gracias roxas bueno pues nada si os parece vamos a empezar aquí con el directo este de sobre consejos de torneos que es un directo de uno que me apetecía hacer ya desde hace un tiempo por varias razones espérate a ver si lo puedo poner más pequeño esto no quizás me pongo yo más hacia aquí aquí me estoy distribuyendo un poco la pantalla vale ya creo que así ya estará bien bueno pues nada el por qué quiero hacer un vídeo sobre consejos de torneos bueno porque al final los torneos pues una parte fundamental de los juegos de lucha pero yo creo que lo que conviene en realidad es también hay que saber entenderlos y encargarlos de manera adecuada a veces es muy fácil que nos obsesionemos con ciertas cosas que estemos nerviosos y ese tipo de cosas pero bueno hay que saber exactamente qué es un que es un torneo y lo que significa antes de nada la mayor parte de las cosas que se van a decir son ideas que me he ido formando desde que juego a juegos de lucha y voy a torneos no sé voy a torneos posiblemente el primer torneo presencial el que recuerda haber ido es en 2012 algo muy amateur de hecho vince estaba allí el torneo ese que hicimos en la estación en la estación jova y en girona que es donde conocimos a adri si vince el chat va con un poco de retraso siempre en estos directos pero no es la cuerda estuve ese torneo en 2012 fuimos juntos de street fighter 4 yo me acuerdo muy bien en un torneo no muy serio la gente no era muy buena nosotros tampoco pero pero bueno es el primer torneo al que fui y luego pues ya desde que jugados x desde 2000 finales de 2015 que he tenido ya ha sido bastante más constante en torneos depende de la época depende de donde estuviera viviendo pues seguido a más o menos torneos desde desde entonces y por lo que digo desde que voy desde entonces de lo que voy a decir ahora la mayoría de cosas son ideas que me he formado yo mismo pero también he tomado referencias de algunos vídeos como los que hizo como que hizo sharing de barcelona fighters hace un tiempo respecto a la mentalidad de torneos en este fighter 5 y tal o de gut ex el americano bueno que estamos también muy activo en la época de este fighter 4 y del 5 y bueno tome muchas referencias también de esos vídeos de artículos que he leído etcétera y bueno creo que por ahí pues es importante a tener eso en cuenta un momentito consultó es todo no sé por qué se llama tutorial para principiantes porque no se llama consejos para torneos hecho no sé por qué no cambia el nombre seguís estando en vivo o no no veo nada va con retraso sí vale bueno pasero ya me acuerdo y yo jugaba con que es verdad de hecho yo jugaba con la verdad de juego con riu hicimos el doble super con con adri aquello fue muy chulo la verdad bueno pues nada vamos a empezar qué es un torneo y qué significa un torneo bueno pues siendo como son juegos de uno contra uno los juegos de lucha pues los torneos significan suponen la máxima expresión de ese tipo de confrontación de ese tipo de duelos buenas crispy qué tal es decir son la quinta esencia un poco de los torneos o la quinta esencia del enfrentamiento uno contra uno no es eso llevado un poco al extremo vale con más presión con más con más carga emocional etcétera eso sí ganar un torneo pues como dice sharing no te convierte en el mejor ser o no el mejor en un juego es una cuestión de constancia es una cuestión de ir ganando torneos uno tras otro ser regular o mantener un nivel de estabilidad siempre pues no sé hacer siempre podios topo ocho dos cosas y no siempre estará y luego además de otro tipo de virtudes no como la ejecución la técnica el saber aprovechar las oportunidades el saber generar oportunidades no todo ese tipo de cosas es lo que va a decidir que seas el mejor o no ganar un torneo no puedes tener mucha suerte en el sorteo o sea lo que son las brackets que el rival que más o menos te podría ganar seguro en un torneo pues no te lo cruces con él etcétera vale eso es son factores que tienen que tener en cuenta luego también es importante entender el formato de el torneo o sea dos jugadores intentan ser el mejor en un torneo dos jugadores intentan ser el mejor en un duelo al mejor de tres partidas por ejemplo los de 2x los torneos se juegan a ft2 al mejor de tres partidas e intentan ser el mejor o el menos malo en ese ft2 no el mejor en el juego no es lo mismo esto es como cuando aprendes a conducir cuando te vas a sacar el carnet de conducir no estás aprendiendo a sacarte el carnet de conducir perdón no estará aprendiendo a conducir estar aprendiendo a sacarte el carnet de conducir que no es exactamente lo mismo por lo que tenéis el carnet luego igual se conduce un poquitín diferente no pero pero bueno no es exactamente igual tú estás aprendiendo o sea tú estás jugando a ganar ese ft 2 pero luego el juego se puede jugar de otras maneras por ejemplo un ft 10 pues no es exactamente igual o los sets largos online u otros formatos como el ft 1 por equipos y tal son diferentes y requieren mentalidades diferentes en el caso de 2x buscar un ft 10 si no son matcha 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 si no se impone demasiado no pero por eso los ft 2 y los ft 1 son son los formatos principales vale por otra parte pero hay que entender eso que no solo no eres el mejor por ganar un torneo sino que además no eres el mejor del juego sino que eres el mejor únicamente de ese formato y de ese día el que ha tenido más suerte en ese formato y ya está vale que hay que decir sobre los torneos pues bueno que tienes que ganar sí pero tienes que ir a ganar todos jugamos para ganar pero lo más importante es divertirse y aprender a veces cuesta entenderlo a mí personalmente eso me ha costado un poco de la teoría ya la conocía pero aplicarlo me costó un poco más me costó asumirlo y bueno pues hay que asumir que a un torneo pues un juego esto es un juego vas a divertirte y vas a aprender vas a aprender a gestionar mejor la presión a solucionar situaciones con rivales a aprender de jugadores buenos que estén ahí presentes etcétera vale eso hay que hay que entenderlo también porque la gente a veces se obsesiona con los resultados yo durante un tiempo he vivido un poco obsesionado con eso también y bueno pues hay que relativizar un poco lo que son los torneos y otra cosa que decir antes de centrarnos en entrar en harina es que lo más importante de los respecto a lo que es encarar torneos es ir a los torneos asistir participar aportar contribuir porque conoces a gente disfrutas haces que aquello crezca formas parte de una comunidad formas parte de un grupo hablas con la gente te integras ves gente que comparte una pasión como la tuya que no es una pasión para nada conocida esa es la idea hacer amigos etcétera hay que tener en cuenta que hay muchísima gente buenas limba acá sí exacto roxas haces muy bien apuntarte a lo máximo que puedas porque vete a saber hasta cuándo habrá torneos de esto también porque hay que tener en cuenta que hay gente que invierte muchísimo tiempo muchísimo dinero muchísimos family points para que estos torneos existan con el único propósito con el único con el único objetivo de poder juntar a toda la gente a juntar a la comunidad de que estemos todos 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 juntos es el objetivo que tiene esta gente no tiene mayores pretensiones no se van a hacer ricos la gente de 2x barcelona yo un poco pero sobre todo post y shine no no ganan dinero con esto de hecho el pierden lo ponen de su propio bolsillo muchísimo tiempo invertido bueno lo que hacen con faika de ya años cuento roco con roco igual roco con lo de micado pues bueno es un trabajo de la hostia y claro pues hay gente que hace unos esfuerzos titánicos para que luego tú digas es que no soy muy bueno no me apeteciera un torneo no no a los torneos hay que ir cada eso no porque formas parte de eso la gente que organiza torneos lo que quieres sobre todo juntar a la gente eso es la idea y respondiendo a crispy sí sí desde luego desde el principio hay que era de torneos aquí se aprende a base de hostias y nunca mejor dicho en un juego de lucha hay que ir porque así es como aprenderás conocerás a la gente terminarás un combate y podrás decirle hostia estoy empezando con este personaje cree que es que podría hacer y tal no tengas ningún miedo en hacerle preguntas a la gente sobre todo un juego como 2x la gente es súper receptiva y si te diriges a alguien y le preguntas lo más probable es que te expliquen te pongan en contacto con alguien que juega tu personaje etcétera y creo que creo que eso es lo más importante sobre todo ir a torneos y conocer a la gente pero vamos hay que participar por la satisfacción propia para conocer a la gente y para porque hay gente por solidaridad solidaridad también perdón con los que montan movidas porque hacen unos esfuerzos titánicos bueno ve incluso el propio pins que está por aquí que es el que gestiona el ranking online que también hablaremos de torneos online y offline bits también hace un grandísimos esfuerzos con el ranking online no nos hacéis nos hacéis una idea y claro pues para nosotros pues es importante que también estéis en los torneos del ranking los mensuales porque al principio yo pero sobre todo él y desde hace dos años él está haciendo grandes esfuerzos o sea que hay que hay que entrar hay que entrar y ahí y así es como se aprende al final yo creo que es una de las cosas que más te puede motivar respondiendo otra vez a crispy creo que es una de las cosas que más te puede motivar a progresar a aprender y sobre todo que es el entorno más apropiado bueno si os parece ahora vamos a hablar un poco de las diferencias entre torneos online y offline porque no es lo mismo para nada la mayoría de cosas que diremos en este directo se basarán principalmente en los torneos presenciales que bueno que al final tienen mucha más enjundia y son sin duda pues la mayor expresión del juego la mayor experiencia que que tiene el juego no para los que hemos vivido torneos online y offline pues sabemos bien la diferencia no pero algunos de estos consejos también se podrán aplicar a los torneos que juguéis en vuestra casa por internet porque bueno hay ciertas cosas que que se pueden equiparar o ciertas cosas que también se pueden extrapolar de uno al otro vale los torneos presenciales son una reunión física con una reunión presencial en una reunión física los tienes a tu lado con el resto de jugadores en tus partidas bueno pues tendrás gente a tu alrededor gente detrás de ti por ejemplo en el free play pues estará gente ansiosa la gente que esté detrás de ti estará ansiosa porque pierdas la mayoría de veces porque caos pierdes y le pasas el mando en este caso o cedes el tu lugar en la recreativa para poder entrar tú que es un poco el sentimiento que había las recreativas no que te maten rápido que quiero entrar yo pues aquí igual la gente está esperando que pierdas para poder entrar ellos vale imaginaos aquí un poco la presión que puede existir vale pero además hay que añadir que sobran gritos gritos de victoria de derrota comentarios la gente diciendo joder qué puto muñeco está roto que asco me da qué bueno es este tío menuda follas que no hay manera de ganarlo se oirá el botoneo la oficina de telégrafos que le llaman en zaragoza tac 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 los sticks la gente que intenta salirse dos agarres que hace un ruido tremendo todo eso está ahí todo eso está ahí los torneos y tal le das la mano a tu rival antes y después del combate alguna vez antes no vamos a la situación para la gente normalmente antes del combate se da la mano el 95% de las ocasiones y después del combate también pero claro ves sus caras de decepción o de resquemor cuando pierden o también ves sus caras de euforia y de satisfacción cuando ganan la euforia contenida o no va a ser no la contienen en absoluto yo igual la contengo un rato pero luego pero luego ya lo suelto todo soy bastante bastante expresivo exacto como dice roxas en una experiencia increíble no cabe duda y bueno luego también hay que tener en cuenta que claro ni los mandos ni los monitores son los tuyos no juegas aquí en tu ordenador como como estoy yo aquí ahora no juego con mi con mi stick o con una recreativa la mayoría de casos en muy buen estado las recreativas tremendas si son torneos organizados en super gan pues es un super gan y tal pero bueno no es tu pantalla yo que tengo un ordenador que es esto 17 pulgadas son caro y juego en modo ventana pues no pues no se es un palmo si es un palmo esto así pero como ocupa la pantalla vale no en cambio allí en una recreativa pues no claro la pantalla es enorme a veces si me veis en algún vídeo jugando cuando el rival cae del suelo y voy de una situación a otra levantó la cabeza para mirarme bien las barras de vida porque a veces no estoy acostumbrado que la pantalla sea tan grande y esté tan cerca de mí pero aún así todas ese tipo de cosas todo ese tipo de cosas son son cosas que son diferentes a jugar en tu casa tu casa pues tienes tu mando tienes tu stick tienes tu pantalla tienes no no tienes aquí a nadie en la habitación igual al vecino lo puedes oír pero pero si no ya os digo que no hay que tener en cuenta que hay una serie de cosas extra en los torneos presenciales que en los torneos online no no hay por los presiones de torneos online no hay presencia humana por mucho que hay un chat un discorte eso sí puede haber un chat y puedes estar hablando con gente y tal pero está solo en casa nadie te dice nada no te pasas una hora de pie entre partida y partida tienes tu mando y tu ordenador habitual no tienes que adaptar a nada solo al online y bueno pues lo que pasa en tu cueva pues no o sea cuando estás en tu cueva no te afecta lo que pueda pasar en el mundo exterior y creo que es importante conocer la diferencia entre uno y otro vale pero aún así de algunos consejos que daremos ahora se puede algunos de ellos ya veréis que sí que se pueden aplicar a los torneos online pero insisto yo me voy a centrar en los presenciales que al principio son los que dan un poco más de vértigo pero con razón pero al final son los que más molan sin duda vale pasó a leer lo que dice roxas que dice que el próximo presencial a que se apuntará ser solamente el de retro barcelona es posible como no sé si estuviste él el talk show de barcelona fighters en el que yo participe allí mencioné que o sea allí les tira un poco la bomba de que montarán un torneo de 2x algún día mejor lo que sí que sí que en el local nuevo que han montado en barcelona pues algún día quieren hacer un torneo de 2x si hay algún torneo de 10x pues obviamente si se monta pues sí sí apúntate ya haremos como ya sería comunicación de ello yo no sé si en ese caso yo podría ir depende de las fechas y tal venir desde francia pues no siempre no siempre me es posible pero bueno en todo caso es posible que se monte alguno que otro en barcelona palanca y botones sangua plis no sé quién lo monta eso no sé qué formato se montaría igual serían play 4 así que llevas tu stick y listos pero no creo que lleven recreativas a ese local sería complicado y bueno ahora vamos a pasar un poco a lo que serían ya propiamente consejos que os voy a dar yo que voy a dar una serie de consejos antes del torneo vale antes del torneo primer consejo es no obsesionarse con metas por ejemplo lo típico de si no gano soy un fraude o tengo que hacer top 8 sí o si tengo que ganar tengo que hacer top 3 tengo que o sea vivir obsesionado con eso no es buena idea quieres hacer top 8 quieres ganar quieres hacer top 3 vale puede ser posible y tal pero no os obsesionéis o sea un torneo es sólo un torneo y ya está no pasa nada si os sale bien cuando les digo que os sale mal perdón si os sale mal bueno ya habrá otro no os preocupéis pero esto os lo digo yo aquí siendo sincero porque yo he vivido eso alguna vez o sea alguna vez me he llegado a obsesionar yo con los resultados y eso pues muchas veces te ha de acabar jugando mal el último fall que top line festival yo fui con la obsesión de hacer top 8 y hice noveno no me quedé lejos el resultado un tampoco cambió tanto pero sobre todo lo jugué tan obsesionado pone además que yo estaba comentando y tal y eso pues evidentemente es el jodido de gestionar las dos cosas al mismo tiempo pero sobre todo la sensación de haber jugado tan mal muy mal buena parte del torneo si vas obsesionado con los resultados pues no sé ya os digo un torneo no va a demostrar que tú seas mejor o peor o mejor va a demostrar que tú lo has hecho bien no has tenido más suerte han ido bien las cosas ese día y ya está no os tenéis que obsesionar con los resultados si ganas bien felicidades si pierdes bueno tío tranqui no pasa nada la próxima irá mejor a seguir entrenando y ya está hay que hay que tomárselo así y ya está insisto en la idea de que va a perder que en algún momento que yo voy de listo pero todas estas cosas o la gran mayoría de estas cosas las he vivido las he vivido yo y y bueno creo que creo que las he vivido yo en lo peor posible o sea por eso por eso insisto en que no hay que hacerlo vale no vince tranqui no no me voy tú sigue hablando de sticks que a mí da igual lo que tendrías que hacer es entrenar tu dictator pero pero bueno todo lo tuyo y nada seguimos el siguiente consejo si tienes objetivos que es importante tener objetivos eso sí que sean realistas no vayas aún si es tu primer torneo presencial no vayas a un fight cake offline festival no vayas a una retro barcelona diciendo voy a ganar el torneo hay gente que lleva hay gente que lleva años jugando al juego y bueno pues hay que ser un poco más modesto no hay que ser porque voy a intentar a jugar bien voy a intentar tal o intentar tal etcétera yo no sé yo intento llegar lo más lejos posible e intento jugar bien hace unos años mi objetivo eran más los resultados propiamente pero por ejemplo el último torneo presencial que jugado fue retro barcelona 2019 en el que yo era el bueno yo defendía título y de hecho me habría gustado mucho ganar el torneo pero yo estaba allí en sobre todo intentar hacer top 3 porque sabía que había más gente más buena que el año anterior gente que que me estaba dando muchos problemas al final ricky ttt no estuvo pero ese habría sido otro problema suplementario estaba shine que fue el rival en el que yo el que más estudié para jugar contra él estaban ángel kila sepia luego post que post también es una bestia aunque el el duelo particular lo tengo yo lo suelo ganar yo pero en cualquier ocasión me puede ganar perfectamente y no sé yo dije bueno voy a intentar hacer top 3 porque es muy difícil que yo que me los cruce a todos y les gane a todos gané a todo el mundo ese día menos ángel kila que es normal porque porque es un jugador un poco mejor que yo creo honestamente es un jugador que su jugador que 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 también me había mirado a mí un poco y tal yo tampoco lo conocía tanto del duelo del duelo particular porque no hemos jugado mucho entre nosotros en cosas así etcétera y bueno yo me puse un poco ese objetivo no intentar hacer top 3 y tal pero pero sobre todo intentar jugar bien que de segundo no gane un poco de decepción de no haber ganado el torneo porque pues una vez que puedo defender título pues me habría gustado ser campeón obviamente pero me fui contento porque jugué bien menos la final de losers que ahí salí derrotado pero me voy contento y al final pues no fue una mayor decepción porque bueno porque mi objetivo era realista y las sensaciones fueron buenas y eso también es importante más que los resultados a veces las sensaciones resubirás el stream roxas te refieres al stream de este directo o de que si te refieres al de este directo si lo subirá al canal de youtube también esto no lo he dicho tengo intención de subirlo al canal de youtube si si lo subirá a mi canal está claro y bueno pues otro consejo justamente en relación a lo que estaba diciendo estudia a los rivales sobre todo bueno no sobre todo estudia a los rivales en la medida de lo posible tranqui tío si quieres jugar unos 2x pasate más tarde si quieres lo importante es entrenar hasta luego pues estudia a los rivales es el consejo cuando hay un sorteo previo en los grandes torneos a veces hay un sorteo previo ya sabes más o menos quién te va a quién te puede tocar o cuando sabes quién está allí pero en rato barcelona pues esta última yo pensé bastante en shine porque sean las semanas anteriores me estaba pegando auténticas palizas y hostia este además siempre me lo cruzo en los torneos este me va a dar me va a dar problemas pensé mucho en shine me salió bien le gané en el duelo directo que tuvimos pero luego descuide a algún otro que no me salió del todo bien la jugada en ese sentido pero bueno es importante estudiar a los rivales para que no te pillen tanto por sorpresa para bueno también poder entender qué tipo de objetivos te puedes llegar a plantear yo voy en torneo y no conozco a nadie si por los nombres puedo imaginarme que son unos random pues puedo imaginarme que puedo llegar más o menos lejos si no los conozco porque no conozco a mucha gente de un lugar igual llegó allí me pagan una paliza pues ahora que hay internet y tal pues podemos consultar por youtube si hay partidas como mira en faika de después se puede estudiar a la gente vale y más o menos eso nos permite decir mira yo estoy de los jugadores que va a ver yo estoy en este nivel vale y luego el hecho de entender cómo juegan ellos de mira este tiene buenos antiaéreos a miras que tiene un buen show rio a mirar este con boxer es de los que busca siempre el agarre y tal pues una vez entiendas cómo juegan eso también te puede dar mayor confianza porque sabes cómo les puedes contraatacar y bueno pues eso es un trabajo previo que a veces se obvia se pasa por se pasa por alto pero que es importante tener en cuenta sí en realidad lo que te va a dar confianza es saber que te has preparado el torneo porque sabes qué opciones tienes y ya estás listo o sea si te preparas dices bueno yo he hecho esto no sé tengo tengo lo que tengo que tener si sale mal pues sale mal pero al menos yo ya me he preparado vas con la satisfacción propia de decir bueno yo he hecho los deberes yo he hecho los deberes de inglés para que algo al igual estás en un curso de un nivel b1 y tienes que y estás yendo al examen del profis en si no esté desde lo del advance que es un b2 un c1 etcétera no pero al menos si has hecho tus deberes tú tu librillo ya te lo conoces y eso te da la confianza de ser bueno yo voy con lo mío pero lo manejo bien vas a una batalla igual no vas con una metralleta pero tu nunchaku lo sabes manejar no se entiende la metáfora pero quiero decir estoy exagerando mucho la metáfora pero la idea es esa que al menos lo que os va a dar confianza es saber que controla es lo que lo que sabéis controlar tip bueno consejos físicos yo este les doy bastante más importancia de las que puede de la que puede parecer que es duerme bien la noche anterior al torneo los torneos pueden ser largos se pasan muchas horas de pie pero muchas ya hay que estar fresco para tener reflejos sobre todo en un juego modos x que a las cosas pasan muy rápidas y tal y los torneos muchas veces se juegan por la tarde buenas vex que tal me agrada tenerte por aquí muy bien tío a ver si si esto no me va a haber algún día si ha micado y serás o qué y nada eso la idea que hay que dormir bien por la noche vamos yo le doy bastante importancia a eso se pasan muchas horas de pie que estar fresco por los torneos son muchas veces por la tarde noche y tal y si hay mucha fatiga acumulada mucho cansancio y bueno eso es eso es jodido y yo a eso le concedo bastante bastante importancia en esa línea este este va a parecer un poco de coña pero luego completamente en serio no os masturbéis la noche anterior o sobre todo la mañana del torneo porque además de que se genera un cansancio extra sobre todo se juegan se juegan muchas partidas le metemos muchísima caña al stick y tal y bueno tengo que reconocer que alguna vez me ha pasado y cada final la mano la mano derecha yo es que en general en general soy zurdo menos para menos para para esto y para para bueno para jugar obviamente con el stick pues los botones están en la derecha y claro cuando hago las manitas de onda al hecho de ser zurdo hace que no tenga mucha fuerza en la mano derecha me cuesta un poco más hacer las manitas y claro llegaba a un punto que las hago tanto 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 no tengo mucha fuerza en la mano me canso mucho más y luego noto que me cuesta mucho más hacer las cosas y yo parece que parece que es broma pero no lo de lo de lo de sacudirse la nutria yo le doy bastante importancia y es importante porque claro hay a veces puedes tener un poco de ansiedad de nerviosismo o es ha jugado mucho estás un poco eufórico y tal y claro tienes no sé estás un poco tenso pues te quieres liberar pero bueno pues ahí pues no sé no 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 lo más a mí personalmente no no le doy tanta o sea yo aconsejo no hacerlo porque es eso al final te puedes llegar a cansar la mano se juegan muchas horas en los torneos estos y bueno es un tema es un tema delicado la verdad sacudida y ex ya os digo bueno ojalá que puedas estar vex y si no si a ver si nos vemos pronto en algún torneo en en barna o así si hay alguno pero en todo caso que todo vaya bien por 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 si no tío y vale a siguiente tema ya está ya dejamos ya dejamos de agitar la anchoa hay que planificar bien la llegada al evento en plan si el torneo es a las cuatro pues si puedes llegar a las 12 así tienes tiempo de calentar de jugar de hacer flip plays y tal pero igual llegas y llegas tarde lo que sea y bueno intenta llegar con tiempo en la medida de lo posible a veces trabajamos a veces dependemos de transportes y tal en fin son mil variables no intenta solucionar cualquier problema que no tenga que ver con el juego siempre siempre que sea posible esto es un consejo un poco poco más difícil de dar o incluso de asumir pero bueno que sea todo lo que no tenga que ver con el juego intenta solucionarlo siempre que sea posible por ejemplo deja el trabajo hecho yo que soy yo que doy clases de de idiomas pues bueno yo intento dejar las clases preparadas para para una o dos semanas posteriores al torneo así cuando todo ese fin de que me voy de torneo lo que sea pues ya no estoy pensando en el trabajo ni nada reparte tareas en casa en el caso de los family points no en plan la semana anterior haces el trabajo y después cuando vuelvas del torneo también así durante ese fin de pues tu pareja tus compañeros de piso etcétera pues se encargan de esas movidas así no estás pensando en ello durante el torneo eso bueno al final es un torneo un poco un poco relativo pero yo creo que también influye pareces te vas carcomiendo dices joder ahora ahora la parienta que me ha dicho esto hostia en el trabajo que tengo esa movida y tal y bueno a veces te puedes llegar a descentrar y bueno pues jugar y estar pensando en otra movida pues a veces un poquitín chungo vale luego también parece otra tontería pero bueno piensa en la ropa que tienes que llevar puede hacer frío o calor allí dentro en general en los eventos hostia temazo de rap con este jugamos en el h con este hicimos la introducción en el torneo del hfs del torneo de equipos y joder eso en ese cine jugar ahí con esta canción entrando pues eso estuvo guay perdón pues eso que penséis en la ropa que hay que llevar a los a los eventos porque a veces hace calor a veces hace frío en algún torneo tenía frío pero lo en general estos torneos puede acabar haciendo calor depende de si son espacios grandes o pequeños por ejemplo en el de retro barcelona en un espacio muy grande había muchísimas máquinas por muchísimas entre todas esas cabines y tal el agobio pues puedes llegar a tener calor yo no tuve mucho calor porque era un espacio muy grande pero por ejemplo en el fof ahora el micado supongo será bastante igual y tal pues puede acabar haciendo calor los que estuvieron conmigo por cierto la voz que tal o bien que estuvieron conmigo en el en los dos últimos xsb porque los tres pues saben que hizo calor allí dentro que es un espacio muy pequeño no todos muy apretados pues bueno no te vayas con tres chaquetas si luego vas a tener calor lo que hay que tener tipo ese tipo de hay que tener en cuenta ese tipo de cosas no por final la ropa te puede molestar estás pendiente de mierda donde dejo la chaqueta y tal no sé son cosas que parecen tonterías pero que siempre es bueno tener presentes entiende que hay hay que entender que hay otros factores que condicionarán tu prestación en el torneo algunos que son más aleatorios con otros por ejemplo el sorteo de cruces que a lo mejor te toca pues un pavo al que le ganas siempre en segunda ronda a lo mejor en segunda ronda te toca a alguien que tiene un match up muy favorable yo que es en segunda ronda me toca un dj y como el dj juegue bien yo que juego con onda pues me voy ya me voy a lusers directo sabes o incluso la duración del evento son cosas que que al final te pueden condicionar mucho el torneo no yo que ser pues un tom camisas top tier ya te digo tío camisa camisas top tier porque camisa y camiseta por debajo es top tier porque es no tan no tan caluroso como como un jersey pero hay ventilación extra y tal y además te genera un toque de elegancia que intimida un poco a tus adversarios te dice a este este no sólo me va a ganar sino que me va a seducir poca broma con la camisa la camisa de porque os pensáis que tengo la plancha aquí pero fuera bromas hay una serie de cosas una serie de factores aleatorios que es un torneo que es el xsb por ejemplo experiencia personal yo iba como ya de hecho a mí en el seeding me pusieron muy alto me pusieron en la primera mitad de 93 que hubo yo estaba en el 30 y 6 o 38 creo que 38 estaba yo allí estaba en el 38 eso tenía buenos cruces al principio al primero era un buen cruce vale llegó allí mi rival no está general luego el siguiente duelo que tenía era contra un muy buen jugador que era ya diré que era michu michu un chaval que me había ganado dos veces en torneo y yo ese lo había estudiado un poco de guáster creo que esta vez le puedo ganar y no vino tampoco a total siguiente ronda mucho evidentemente iba pasando por winners siguiente ronda orf segundo mejor jugador de europa ahora mismo mejor río mejor new río fuera d fuera de japón tercera ronda sin haber jugado ninguna parte de torneo para este directo cinco horas sin jugar pues si hice un poco de free play tal programa si ese día estaba comentando precio con gusto no no es una excusa evidentemente de hecho por mucho que hubiera hecho de free place pues pues eso la movida es que claro llegó llegó allí el primer torneo primer combate de torneo también el primer combate de un torneo me gusta ir a saco para probar me diga primer primer combate orf ahí venga a los leones directamente claro eso es aleatorio no no lo puedo controlar y ya está vale pero lo mejor en relación a cosas que he dicho anteriormente es intentar solucionar todo lo que podemos controlar el tema de la ropa el tema de el tema del cansancio el tema de una rutina personal etcétera vale lo que no está a nuestro alcance ese tipo de cosas como lo de los tiempos de espera y tal no nos tiene que preocupar porque al final no depende de nosotros está ahí y hay que asumirlo lo que tenga que venir que venga pero bueno nosotros tenemos que asumir eso vale a la higiene personal está bien pero es verdad que bueno puede ser un reversal para que torneos de 2x como no jugamos uno al lado del otro pues tampoco importa mucho no pero si vamos site by site uno uno al lado del otro pues un poco de tufillo por ejemplo si si un poco de tufillo ahí como como en el deporte si tienen que marcar al hombre pues igual si vuelves un poco mal no se te acercan mucho o igual se desconcedran un poco pero sí sí yo soy de los que intenta ir limpio a los torneos me llevo siempre un poquitín de colonia incluso me iba ahí mi botecillo de nenuco para para oler bien porque luego al menos me gusta presentarme a la gente y hablar con la peña más de uno me ha dejado en esto con el tufillo y no juegan a es más ya 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 pero la comunidad de los fighting games es muy es muy basta y hay mucha peña muy loca y bueno otro consejo igual para terminar con la idea de previa al torneo es que hay que encontrar tenemos que encontrar nuestra propia rutina mis consejos son estos pero al final lo que tenéis que elaborar es vuestro propio ritmo vuestra propia rutina yo os recomiendo este tipo de cosas pero si a vosotros en concreto os va bien hacer una determinada cosa y tal antes de un torneo pues adelante o sea igual os va bien no jugar durante una semana para ir frescos pues adelante eso está bien yo tampoco juego mucho los días previos a un torneo la semana previo a un torneo no porque cuando voy al evento ya me reviento a jugar no pero bueno era que son a final yo os doy mis consejos pero luego encontrado un poco el ritmo que os conviene a vosotros vale bueno consejos durante el torneo una vez perdáis un combate porque nos engañemos sobre todo cuando empezamos pues vamos a perder vamos a perder y bastante y a veces con con claridad pues si perdéis después de perder una vez haya terminado el torneo o un rato después etcétera no dudéis quizás no inmediatamente después del combate pero un rato después no dudéis en ir a preguntarle al rival sobre el combate que os dé consejos sobre qué tenéis que hacer que os explique el match up o cómo es que él los ha hecho esto que podéis hacer para contraatacar y tal o incluso que os diga con le presentar cómo crees que he jugado dice no tendrías que hacer un poco más esto y tal yo creo que al final gente que sabe más que tú pues es la que más te va es la que mejor de poder orientar y además en los torneos presenciales creo que es mucho más fácil de hacerse entender online y tal a veces pues hay una terminología muy rara la gente confunde términos no yo que sé presencialmente pues te dirán si tienes que hacer el cabezazo tiene que hacer eso tiene que hacer no te pedirán online te dirán tienes dp dp reversa a la veces la gente no se entera muy bien sobre todo estás empezando dices bueno no sé compro vocal de que me estás hablando pero bueno son cosas que ya os digo yo recomiendo sobre todo y preguntarle a la gente cuando cuando os ganan y saben que sabéis que son mejores que vosotros incluso de un nivel similar lo podéis comentar ya haces muy bien esto y tal porque lo haces y por esto y tal y de la misma manera si ganáis y os vienen a hablar después os viene a preguntarle darle consejos a vuestros rivales porque tú también los necesitaste es antaño en el pasado la gente te tuvo que dar consejos tú también aquí nadie empieza sabiendo así que bueno sé solidario con con el resto porque esa persona lo va a necesitar tanto como tú lo necesitaste vale pero sobre todo lo más importante respecto a la comunicación es que hay que hablar con la gente hay que conocer a la comunidad en un torneo grande pues a lo mejor alguien es de tu ciudad o de tu barrio y a lo mejor conoces a alguien que puedes jugar presencialmente y luego podéis crear un grupo más grande o puedes entrar directamente en un grupo más grande que ya está formado eso es lo mejor de los torneos estar con la gente o sea por mucho que yo sea de los para seguramente creo que soy el que más en serio se toma los torneos de la comunidad española yo creo que es es obvio estamos ahí por pof y yo pero yo creo que yo tengo un poco más esas creo que me lo tomo yo un poquitín más en serio sobre todo en intentar hacer buenos resultados y tal pero aún así os lo digo yo que soy más en serio se toma eso lo más importante es la comunidad es hablar con la gente es pasar un buen rato con la gente es aprender con la gente compartir esto con la gente que al final no sabemos cuánto tiempo va a durar esto pero bueno si puedes tener trofeos en casa puedes tener victorias pero al final lo que debas llevar son sobre todo recuerdos amigos y eso es lo más importante no lo olvidéis y eso es lo más importante de la comunicación conocer a la peña otro consejo durante el torneo juega bastante en free play antes de que empiece el torneo pero tampoco te revientes porque luego te va a pasar el síndrome de la pajilla que es que se te van a fastidiar los dedos y al final igual te acabas cansando pero sobre todo en torneos de estos de 2x que se juegan en cabinets de estas japonesas esas recreativas cada una tiene pequeños detalles en una le falla un poco el stick en otras los botones son de otro tipo no es exactamente el mismo modelo en otra el monitor se ve un poquitín más oscuro francamente yo lo que recomiendo es jugar todas en todas las recreativas y en los dos lados porque son ya sabéis side by side no un jugador juega en un lado y en otro lado juego al otro no nos vemos cara a cara sólo hasta que no nos movemos así y nos saludamos si veis el vídeo de la última retro barcelona veréis un poco un ejemplo de eso la última retro barcelona más bien en la penúltima se ve mejor que haya una cámara suplementaria esa es la idea vale probar todas las recreativas porque en una veréis que le falla esto no sé qué el stick pues tienes que adaptar y a lo mejor en él en el reparto de posiciones y tal pues igual tú tienes interés en jugar en un lado y no yo prefiero esta porque me gusta un poco más y tal y tú te dice vale vale a lo mejor el otro te dice no no yo también quiero jugar ahí a ellos lo cual son piedra papel tijera no bueno pues hay que estudiar todo ese tipo de cosas porque es uno de esos factores que realmente si podemos llegar a controlar podemos controlar en que como son todas las recreativas y adaptarnos en la medida de lo posible cada una de ellas o sea que las palancas cambian y los monitores también y además de algunas perdón algunas zonas pueden tener más ruido que otras pues ser que te toque jugar al lado te tengo que jugar al lado de los comentaristas y si estoy comentando yo va a haber mucho ruido yo soy poco discreto comentando yo soy bastante ruidoso no o que hay unos altavoces o lo que sea o que hay una recreativa en la que estén haciendo un super play que hay mucha gente rodeada etcétera pero ese tipo de cosas hay que intentar estudiarlas en la mente en la medida de lo posible luego también estos eventos pues muchas veces hay varios torneos y a veces el que como era aquello del que mucho el que mucho abarca no sé que a mí me lo diga en el chat me acuerdo de ese refrán el que mucho abarca porque poco no sé qué es decir en resumen yo creo que no hay que centrarse en muchos juegos a la vez si hay varios torneos por mucho que te guste todos si realmente quieres hacer buenos resultados si te gustan siempre los torneos y quieres hacer buenos resultados no lo juegas todos juega no sé 23 algunos vale no lo juegas todos por caminar eso no sólo te va a descentrar porque estás pensando en varios al mismo tiempo sino que te va a costar retomarlos cada vez cada uno de ellos el que mucho abarca poco aprieta gracias jocuto no me acordaba del del refrán buenas por cierto jocuto qué tal pues eso que esa es otra movida que creo que hay que tener en cuenta a mí en algún evento me ha pasado también que jugó varios torneos y al final pues termina terminas desbordado no otro consejo durante el torneo que forma parte de esos consejos físicos pero este se aplica directamente al día del torneo durante el torneo y es que hay que comer adecuadamente 100 torneos por la tarde pues no te hinches no comas un big mac con patatas fritas dobles y de esto porque al final ya sabes lo que dicen no al español fino después al español fino después de comer le le da sueño frío no había un refrán también de este estilo pero básicamente que te entra la te entra el sueño después y tal y te sientes pesado te cuesta un poco jugar es un poco metafórico pero al final es verdad hay que guardar un poco de hambre hambre de victoria un hambre de 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 sed de venganza si queréis pero es verdad que bueno a parte de que hay estudios que demuestran que en un estado de hambre el organismo se pone en una especie de modo de supervivencia que te que te permite sacar un poco lo mejor en ciertas situaciones no y y no sé tampoco hay que abusar del café porque te ponen el monster o este tipo de bebidas energéticas el red bull te pueden alterar mucho yo soy una persona un poco nerviosa y me tomo un café por la mañana siempre del desayuno y quizás alguno después de comer o una media mañana etcétera pero ya de hecho ya estoy bueno estoy jugando pues estoy hay tantas luces tantas cosas que tampoco pues no entonces no necesito más estímulos no necesito cafés y hace con tanta con tantas luces y estás no también hay que me haré cagar antes del antes de jugar lo de cagar quizás es un buen torneo un buen consejo para para roco pero sí si te están mirando no juegas fino ese es un consejo es una teoría que me explicó pofe el otro día que es una teoría de sepia que cuando cuando se está mirando su porcentaje de victoria se reduce creo que era un 33 por ciento es verdad que un torneo de largo haces no te puedes ir durante una hora porque muchos depende del formato del torneo obviamente pero durante una hora igual no te puedes escapar y no se intenta mirar justo antes de que empiece el torneo y así estás libre durante 23 horas lo que sea si no te has masturbado pues evidentemente aguantarás mucho más la orina y eso es eso es importante no que es un es una cosa que se tiene que tener en cuenta cuestión personal que hago yo en los torneos también respecto a la alimentación es que yo me llevo y si bien se está por aquí todavía lo va a confirmar porque lo hacemos juntos eso yo me llevo plátanos a casi todos los torneos por lo del potasio pues de la energía y tal y no sé es un tentempié sano no se me va bien como como los tenistas debe ser por mí por mi afición a virtua tenis 2 que me pongo sin plan tenista pero bueno y como último consejo de alimentación pues ya sabéis que winners don jose drugs como dicen las recreativas de sega no no hay que no hay que tomar drogas que son malas para el cuerpo y bueno al final las drogas pues yo que sé la hierba o igual te relaja mucho y bueno otras pues igual te altera mucho como el café en fin no tampoco es una una tertulia de prevención de drogas pero pero bueno ya sabéis los efectos que tienen estas cosas consejos también durante el torneo ya ya dejando de lado lo que son cuestiones alimenticias creo que ya no hay ninguna más un consejo importante que es juega como sabes no intentas hacer cosas que no que no sabes hacer que no te salen confía en tus opciones a hacer a hacer a de ellas y para adelante como los de alicante tú a por ellos si pruebas cosas nuevas en pleno torneo pues es muy probable que juegues peor la flauta sonará en un round pero no en toda una partida y mucho menos en todo un torneo si tienes que perder pues hazlo jugando como sabes con las botas puestas y a veces creo que la derrota pues no duele tanto como una imagen que puedes dar la sensación que tienes jugando por mano si juegas como sabes dices bueno mi nivel es este he dado lo máximo que puedo dar y he intentado jugar bien he intentado jugar como sé y ya está no ha llegado a más pero bueno irá mejor la próxima vez lo voy a estudiar pero claro si te pones a hacer el cabra y te pones a hacer el imbécil porque no te ves seguro o estás nervioso lo que sea te verás jugar dice estoy haciendo aquí existe jugando fatal este no soy yo pues no es la derrota en sí es slime es la sensación que obtienes después del combate no se puede perder de mil maneras te pueden pegar una paliza pero por lo menos lo que has hecho es lo que sabes hacer y hacer bueno pues ya está no doy para no he dado para más pero si además te traicionas a ti mismo pues claro os aseguro que la sensación es bastante peor y todos hemos pasado por eso alguna alguna vez o sea que confiad en lo que sabéis sobre todo si habéis estudiado antes si habéis entrenado pues bueno eso os dará resultados siempre en mayor medida pero eso siempre os va a dar buenos resultados siguiente consejo grabados a no sé que si no hay stream obviamente graba tus partidas para verlas otra vez en casa así entiendes por qué ganas y sobre todo por qué pierdes pero sobre todo no entender por qué ganas a veces puede ser por puta folla porque el rival es más malo de lo que te pensabas porque no sabe jugar ciertos combates etcétera porque está más nervioso que tú pero es verdad que cuando ganamos nos relajamos un poco pero siempre hay cosas que corregir incluso en la victoria y sobre todo cuando pierdes pues hay más que corregir todavía porque tenemos que mejorar el nivel y con el objetivo de ganar por lo menos de mejorar nuestra prestación no y yo creo que volver a ver las partidas a mí por lo menos me ha ayudado mucho y creo que eso le tiene que ayudar a todo el mundo si evidentemente si evidentemente te tomas esto de los torneos en serio pues yo creo que siempre es bueno siempre es bueno ya lo diré a volver a ver las partidas por cierto voy a volver a poner la música que se ha parado ya está me había puesto me había hecho un archivo estoy en directo todavía para ver que se ha cortado no hay ocho en directo perdón pensar que se había cortado esto y seguimos y nada de eso que hay que ver las partidas después de jugarlas sobre todo en torneos eso es online también porque quedan los replays en faika de siempre se pueden volver a mirar o en eventuales streams que se hagan etcétera más en los streams está bien porque a veces los comentarios de la gente te pueden ayudar si es gente que comenta por ejemplo los torneos de españa pues ya cuando comentamos cada vez sabemos más del juego hay gente que conoce bien el juego edgar sepia el propio pau a quien más ha comentado torneos boni beans goik o gente que ha documentado torneos o roco también ha comentado torneos en español no min charla porque si hay mucho chiste de tener una risa y tal pero también te dan apuntes que pueden ser útiles que pueden ser importantes vale el siguiente consejo quédate mirando las finales incluso si tú no las juegas bueno si tú no si tú las juegas pues evidentemente ya las vas a ver en primera persona pero si no las juegas quédate igualmente porque lo que vas a ver es el juego y entre los jugadores que están allí eso va a ser el juego llevado al límite lo disfrutarás y lo aprenderás también disfrutarás porque hay gente que está jugando pues mejor que tú con mayor presión que tú con mayor emoción que tú que que tus partidas y aprenderás también aprenderás pues de su nivel de su gestión de la tensión y de ese tipo de cosas en general de cómo juegan de cómo se enfrentan a un rival de un nivel similar como como aplican estrategias etcétera y sobre todo como llevan la presión en momentos pues a los que por ejemplo tú no has llegado no tú has quedado un cuarto desde final pues bueno ya verás lo que es jugarte a una final de winners contra un tío que tiene un nivel muy similar al tuyo pero que quieres ganar sí o sí para que para asegurarte por lo menos la segunda plaza y que si quiere y que si te quieren tirar el título te tienen que ganar dos veces el mismo o el que venga o el otro que venga por losers no esa tensión o cuando se hacen en losers que estás a un round de quedarte eliminado y con un match up negativo y tal y como como remontas eso no pues bueno eso son cosas que que al final también se tienen que aprender no y por último último consejo durante el torneo es el cuento de la lechera no celebres antes de hora no te veas ganando porque si ya estás celebrando la victoria antes de rematarlo te puedes llevar un chasco alguna vez me ha pasado o alguna vez ha estado a punto de pasarme honestamente el último 13 contra 13 contra los franceses si lo recordáis yo yo me quedé el último por por cómo fueron los duelos pues yo al final fue el que más tardó en salir porque yo me estaba reservando para el para el para el para el club y bueno es un posible gane le gane fácil pero luego me tocó un boxer y con el boxer le gane la primera la primera directo con bastante solvent bueno con cierta solvencia y luego me relaje bajo bajo ya me vi ganando le digo ya me relaje y ya luego tuve que volver un poco al guión previo para veces volver a guión previo te cuesta un poco pues al final el otro también gana confianza y tal y joder volver a empezar ahí pues eso es complicado y por otra parte pues claro eso me pasó contra contra el boxer contra steve y me pasó con vibro master y luego en un mirror de honda que son una puta lotería pues claro al final esto a punto bueno se decidió en el último round y yo me quedé con un tercio de vida o sea que yo ahí pues me relaje un poco y si llegó a palmar eso por exceso de confort por relajación pero si por un exceso o un cierto exceso de confianza pues es un error grave eso y bueno pues hay que ir partida a partida ganado este este ganas terran vamos al siguiente que ganaste combate vale pero hay que ganar el siguiente partida a partida como el cholo simeone ya sabéis que yo soy del madrid no del atlético pero la verdad es que esa filosofía se puede aplicar al 2x claramente torneos por equipos no no me voy a centrar tampoco demasiado en torneos por equipos pero es verdad que son torneos un poco diferentes tanto online como offline pero consejos para los torneos por equipos busca buenos jugadores para tu equipo si vale obviamente no vas a ir con compañía muy random pero sobre todo más que buenos jugadores tienes que buscar buenos compañeros que no te molesten que te respeten y que no haya reproches ni de ellos hacia ti ni de ti hacia ellos o sea que os entendáis bien sobre todo esa es la idea que no haya reproches y ya está al final he ido en torneos por equipos quiero con gente que al final pues no no ha acabado de ir bien pero yo que es en los últimos torneos por equipos que he hecho de los últimos que he hecho por equipos pero yo que al final pues bueno son buenos amigos y al final no hay reproches no intentamos hacer bien y ya está sé que cada uno conoce unos más puede hacer unas cosas en los combates en otros el nivel de ambos y ya está o en en el xsb pues hice equipo con ricky y con pop pues pop es la persona con la que más ha jugado este juego nos entendemos muy bien ricky pues igual sé que va también a ser un buen compañero así que iba a dar ánimos y si ambos muy buenos jugadores pero sobre todo muy buenos compañeros muy buenos chavales y eso es lo importante que vale que si vas compañía muy mala pues perderás pero sobre todo hay que encontrar un equilibrio entre buenos jugadores y buenos compañeros y si son amigos pues vamos blanco y en botella la preña no creo que se pelee por un torneo de estos luego también piensa en la estrategia no os vayáis a juntar en un torneo de los equis de equipos obviamente no os juntéis un onda un failong y un blanca que joder que haya algún shot o que haya algún top tier o algo no porque os van a pasar por encima entonces intentad hacer equipos equilibrados también que quede que algo pues decente no y bueno no dejes tampoco para no dejéis para última hora la confección de vuestro equipo porque al final igual te roban a los jugadores que te interesan para para tu grupo no yo intento hacerlos con tiempo avisar a la peña lo antes posible para que se reserven conmigo también así la gente ve que te tomas en serio el ir con ellos le das le das importancia a los miembros en plan te he elegido a ti eres mi primera opción no eres una de mis primeras opciones te he elegido a ti quiero hacer equipo contigo tan te tomo en serio sé que eres muy bueno y ya está no no es para añadirte presión al contrario es para hacerte ver hasta qué punto creo que eres creo que eres bueno para mi equipo y creo que eres buen compañero para mí esa es la idea hay que pensar los equipos con tiempo si los tres boxers del xsb la verdad vince fue fue bueno los equipos repitiendo personaje para mí tienen delitos en este juego no soy muy partida no soy nada partidario de eso el equipo de los tres garra de las tres garras pues también es para echarse a llorar pero bueno al de los tres boxes pues casi le pusimos en aprietos pasa que bazooka es muy bueno pero les hubiéramos ganado y habríamos hecho nos habríamos metido en el top 8 por equipos y eso habría estado muy bien transformas creo que defendimos bien el orgullo patrio en ese torneo en el solo y en él y en el por equipos y bueno vamos a hablar un poco de la que es la gestión de los nervios aquí tampoco tampoco voy a hablar mucho de esto solo pequeñas notas que os quiero dar que bueno que los nervios al final depende también un poco de la mentalidad previa si te obsesionas con metas pues no sólo disfrutas menos sino que sufres más tienes mayor ansiedad juegas probablemente peor la gente que juega mejor bajo presión pero aquí estamos hablando de añadirte una presión extra juegas peor juegas con mayor ansiedad esto ya os digo os lo digo por experiencia propia tengo bastante malos recuerdos del último del último fof en lo que es mi prestación en el torneo individual el evento y tal todo genial todo de madre muy buen rollo con todo el mundo y tales o nada pero pero como jugué yo el torneo individual que es en el que más me marque un objetivo y me llega realmente a obsesionar un poco con ello tampoco es en plan que me quitará el sueño ni mucho menos pero es verdad que fui un plan quiero hacer esto tengo a hacer esto y bueno pues no lo llevé con la mentalidad adecuada y ahora pues no sé en el próximo micado voy a intentar hacer el mejor resultado posible y ya está yo tampoco ya verá lo que me tengo que demostrar es el progreso constante y lo que tenga que venir que venga y ya está sin más pero yo digo los nervios no sólo es la situación del torneo y siempre más nervios ahí sino que mentalmente tú ya te estás condicionando a un mayor o menor estado de nervios y si vas con los deberes hechos pues no estarás tan nervioso es como en un examen si has estudiado pues bueno no tienes por qué ir tan asustado no si no has estudiado y tal pero al final dependes de que salga la pregunta que más o menos recuerdas de que no te pillen con las chuletas de que no sé qué al final esa es la idea tienes que si has hecho los deberes previos y vas con una mentalidad correcta pues ahora un poco menos de nervios pero como os digo nervios habrá igualmente en el torneo yo creo que no hay una fórmula y la mayoría de la gente os va a decir lo mismo no hay una fórmula mágica para quitarse los nervios a lo mejor te puedes bueno lo de la sacudida de la sardina alguno le va pero evidentemente te cansa la mano o sea que lo comido por lo servido las gallinas que entran por las que salen pero al final lo que hay que entender es que esto lo que no hay que olvidar es que esto es un juego al final es un juego no hay premios en metálico sólo cuando hay cash price de estos en que has pagado un poco por participar creo que lo máximo que me he llevado yo en un torneo son 48 euros y de hecho es el único en el que me he llevado dinero que fue en la nanta en la nanta arena el torneo este de nantes que pagábamos por cada torneo en el que participamos pagábamos un dinero yo pague creo que el de 2x eran 5 o 6 euros 6 creo que era el de 2x este fighter 5 eran 8 el individual eran 9 algo así no y yo me llevé 48 euros porque quede primero en ese torneo que son 48 euros pues me pagaron la gasolina del trayecto que hice con el colega y el mcdonald's que hicimos el sábado y hicimos un mcdonald's llegando a la ciudad antes de llegar al torneo y no sé qué es un juego y tal que sí que están los trofeos que puedes tener trofeos yo tengo que algunos y tal pero ya ves tú eso no es lo no es lo más importante al día siguiente tienes que ir a trabajar igual o sea no hay un sponsor detrás no es una forma de pasar el tiempo y ya está no hay qué no hay que darle mayor mayor importancia sobre todo es un juego hay que relajarse pensar bueno estaré nervioso quiero hacerlo bien y ya está pero bueno sin más vale y respecto a los nervios a los nervios sí cuando eres organizador de una manera u otra por ejemplo que eres la persona que lleva los brackets eres la persona que lleva los cuadros de enfrentamientos quiero decir esos son los brackets que eres comentarista que llevas el stream o alguna cosa de éstas no es un consejo que aprendí hace poco me lo dijo jargat el de león que estará en el xsb obviamente con en el xsb perdón estarán en la ver en la apertura de micado como como ha estado los anteriores pues si eres organizador si estás en el staff es como comentarista etcétera como persona encargada de los cuadros libérate a un par de partidas antes de que te toque jugar o sea estate dos partidas antes de la tuya sin jugar para que no para estar más tranquilo porque es verdad que si estás pendiente de una cosa de otra red y luego inmediatamente vas a jugar vas a acabar un poco descentrado o sea que la idea la idea es jugar ahí tranquilo y tal no tener no tener mayor presión y ya está yo es el consejo que quedó ya el último consejo que doy respecto a los nervios sobre todo intentar relajarse durante cinco o diez minutos antes de jugar no estar ahí con la tensión de la organización que los que habéis organizado alguna vez un torneo de estos habéis estado metidos en lo que es la organización sabéis que es algo bastante 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 pesado bastante duro y bastante intenso vale y luego por último vienen los consejos y con esto puesto que se los contenidos con lo que vamos a terminar vienen los consejos después del torneo una serie para dejarme beber agua un momentito tengo la boca seca perdón pues bueno estos son consejos que ahora hay un antes un durante y un después vale primer consejo después de los torneos no vaciles a alguien que no te ha hecho nada ser respetuoso trata bien a los demás porque a ti no te gustaría que te hicieran eso ser respetuoso con la gente sea humilde tolerante parecen gilipolleces aquí todos somos adultos pero a veces más de los comportamientos que se nos olvidan pues bueno si ya que estamos comentando eso pues bueno creo que también vale la pena comentar esto al final te puedes crear enemistades que podrían podrían esas enemistades igual esas malas relaciones podrían impedir de formar parte de una comunidad en plan mira no sé igual vacilas a alguien no sé que tiene bastante peso y se mira está este chaval que se quiere meter en el grupo no no este este vino a reírse de mí cuando me ganó con una flauta no sé qué este es un chulo de mierda este paso de no metas en el grupo igual te impiden formar parte de de uno de una comunidad o sencillamente igual te creas una enemistad que que fastidia el ambiente del torneo cual se crea un mal rollo allí y la gente por la gente nos ciega de que a dos chavales que igual se acaban insultando y tal pues no sé eso pues es una cosa que al final no le no aporta nada de bueno la verdad eso es bastante eso es bastante feo si evidentemente si la gente se conoce si son buenos colegas pues evidentemente se pueden llegar a chinchar un poco qué sé yo dos que se chinchan a menudo con que se chincha por ejemplo carpi chispes carpi chispes se chinchan pero normal son gemelos son hermanos gemelos uno gana al otro y se hacen así para que te jodan no me des la mano asqueroso pero son putos gemelos es normal nadie interpreta mal eso estamos están de coña entre ellos no sé no se odian ni mucho menos si yo le hago eso creo a uno de los dos o yo le hago eso a pof pof igual sí que creo que no tengo ese tipo de cosas no las hago con él pero por lo tanto si yo se lo hago por una primera vez eso lo tomaría mal pero si lo hago a beans es mi mejor amigo pues claro no no va a haber ningún problema no o sea nos vamos a reír tal dar así y los reiremos los dos no pero pero bueno son cosas que no nos gustaría que nos hicieran ni mucho menos por lo tanto pues no le hagas algo a alguien que no te gusta quería que te hicieran a ti leo la anécdota que está poniendo oculto que hay oculto por cierto para los que no los conozcáis pero un jugador de de méxico la mejor zarpa de en francia le llaman la mejor zarpa de de américa del sur porque hay unos problemas muy serios de geografía en francia pues uno de los mejores jugadores de méxico ojalá te tuviéramos en algún torneo en europa de nuevo tío te echamos de menos pues hay un tipo de un gringo un americano un estadounidense perdón cuando estamos en algún torneo siempre tiene que dar un chiste sobre el muro las deportaciones y tal antes de leer lo que lo que dices extra pues ya me puedo imaginar la reacción pero bueno no le presto mucha atención pero todos los que están alrededor hasta que se le quedan viendo con cara de what the fuck deja de decir eso claro exacto a ti y al final te chupa un huevo te suda la polla que decimos en españa pues ya te lo ha dicho tantas veces pero claro el resto de gente sabe que es ofensivo y dices hostia tío yo si fuera mexicano no me gustaría que me dijeras eso no pues evidentemente eso no no mola no por suerte aquello que entre españoles y franceses igual a un chistecillo online hay pero en los desplazamientos no hay movidas de estas porque la gente aprecia que alguien se gaste 300 400 pavos sin ir a jugar con ellos es es de cajón o sea no sé si si soy si eres tú en este caso jugador que va hasta allí a jugar si encima el imbécil este te dice no perdón supongo que es allí en méxico que viene el tío este y os vacila pero en todo caso pues 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 menudo menudo idiota sin duda pues bueno al final le acogéis allí para jugar con él y tal y encima tiene que decir es eso o incluso si habéis ido claro claro obviamente es en eeuu pero vamos es igual de idiota para hacer el comentario o sea la homofobia el homofobia la xenofobia perdón la xenofobia está mal de cualquiera de los dos lados de la frontera pero si encima lo haces cuando tú te has dejado un dinero en ir a jugar con ellos pues menudo pedazo de imbécil en fin en ese país ya sabemos que hay hay mucho idiota verdad y eso no el ejemplo que ha dado oculto pues es muy bueno no sólo está el hecho de que puede molestar a una persona en concreto y tal sino también que enrarece el ambiente ahí está la ahí está la movida que enrarece el ambiente eso y yo creo que eso está feo qué más que más pasamos al siguiente consejo perder es normal acéptalo si este es un torneo este es un consejo importante en torneos bueno entonces hay dos resultados ganar o perder no hay más tiene que ganar uno tiene que perder el otro no hay más hay que aceptar que la derrota es algo normal hay casos donde es más o menos probable hay casos donde un poco más difícil de digerir pero hay que aceptarlo es lo que hay no tienes que vivir con ello la vida es una constante derrota para ganar alguna vez hay que perder un millón de veces o sea esto es igual 2x es la vida y perder o tener un mal resultado en un torneo tampoco te convierte en un fraude volvemos a lo que he dicho al principio que no hay que obsesionarse con resultados que hay que aceptar las cosas como como son hay que relativizar los resultados si pierdes un torneo pues bueno has perdido ese torneo pero ya está igual alguien te dice joder menudo fraude no sé qué no se suele decir y la gente que dice eso en realidad es gente que viene de otros juegos de otras comunidades donde ese tipo de cosas se dice más pero 2x por lo menos en europa no se suele hablar así creo que en eeuu sí que se estila más un poco eso pero en es tanto en españa como en francia en las comunidades que yo estoy pues ese tipo de cosas no se suelen hacer y es verdad perder un torneo no te convierte en un fraude si la gente cree que tienes un nivel y luego ya vas perdiendo sistemáticamente en segunda ronda pues igual es que este tío no es tan bueno pero en uno en concreto pues hoy son cosas que pueden pasar no sin más además luego después del torneo quería hablar aquí una cosa es una cuestión de una anécdota no también que es también lo que yo he llamado hostia de realidad cuando cuando la realidad sobre la comunidad a su juego sobre tu propio nivel te da un golpe en la cara que es el hecho de qué es el hecho de que perdón momento que estaba viendo si todo iba bien en el directo y algo que sí es el hecho de que tú te creas que tienes un muy buen nivel por falta de autocrítica por falta de conocimiento de la comunidad y tal y vas a un evento y al final pues te vas esa hostia de realidad te desborda el nivel por por y ahí de eso ya igual es que no soy tan bueno no igual es que no conozco suficiente gente igual todo eso no y son cosas que yo he vivido varias veces no al final el hecho de de haber empezado a jugar en una región de francia que no tenía una comunidad muy amplia no yo pt en el en el oeste francés entre burdeos y nantes en en niork una pequeña ciudad empecé a jugar allí no había muchos jugadores realmente buenos de 2x yo diría uno o dos y realmente ahora ya no son jugadores activos sí creo de 2x había tres creo y también de ella ya no están realmente activos en el juego y luego lo más cerca que teníamos eran antes y ahí que había un poco más de gente y tal en niork pues me pasé varios meses ganando lo que se hacía y tal fui antes en un torneo pues lo hice bastante bien fui a otro y lo gané y yo estuve unos meses allí y luego ya me fui a vivir a donde estoy viviendo ahora marsella y hubo una retro barcelona os hablo del año 2016 hubo una retro barcelona yo aún no había deudado a ninguna de las anteriores y fui a retro barcelona y allí bueno pues fui al torneo y conocí a pop a yoga boy a corpetti a rocco a shine de hecho consignable hasta poco porque bueno shine es el que me provocó realmente la hostia de realidad pero bueno estando allí jugando estuve jugando con con pop y yoga boy casi todo el finde y me dicen me dicen pop y pop y yoga boy me dijeron en un momento dado cada uno me dijo el torneo este marcelo vas a llevar tuve como no sé puede ser depende con vosotros está un poco igualado no sé pero me vendían eso y tal a lo mejor ganas tú bueno yo me lo creí un poco puede puede pasar van pasando llega el día del torneo van pasando rondas había visto jugar a corpetti y jugaba bien pero me toca a mí y bueno le gané bastante fácil le pego una paliza también es verdad que él venía del torneo de wing jammers el consejo este de no mezclar muchos juegos el día del torneo pues él estaba entre uno y otro y le pilló un poco descentral le gané con contundencia voy avanzando y tal y me toca shine shine un tío al que yo no conocía tampoco casi no había hablado con él casi no le había visto jugar que iba con un cochecito con un bebé yo yo os digo yo iba con una mentalidad de quiero ganar quiero ganar en casa algún tornillo en francia y tal pero claro no había ganado él en canadaluña no había ganado en barcelona no había ganado en españa ningún torneo y tal y bueno me apetecía bueno yo iba allí con ganas muy motivado muy concentrado en ganar y tal y llega a este que va con el cochecito con el bebé un poco a su bola y me gana me gana fácil digo bueno plan plan y este y luego me tocó yoga boy en en losers y y me gano también después no y me parece que me quedé quinto en ese torneo shine eso es lo más fuerte shine la final de winners se fue se fue porque se tenía que ir con el bebé y tal qué no sé no me acuerdo tenía que cambiar al bebé tenía sólo tenía que llevar a casa yo que sé no importa se fue no se quedó hasta el final y yo que estaba obsesionado obsesionado yo estaba muy centrado en ganar quiero ganar quiero ganar que ganar y ese tío que estaba ahí a su aire y tal no sé qué y me gana sin más y se fue como río que no se quedó ni en el podio ni nada el tío quedó tercero ahí en el torneo pero sin más y yo pues bueno eso es una hostia de realidad lo hay me di cuenta de que había gente mejor que yo vayan antes había gente mejor que yo en un torneo y sabía que lo gané porque no me crucé con el que sabía que me podía ganar sí o sí pero luego el hecho es que bueno pues relativice tuve que relativizar un poco mi nivel asumir que yo que igual no era tan bueno que había gente buena intel y tuve que volver a empezar conocer más gente entrenar etcétera luego eso también me pasó en el xsb 2017 y sabía que había un gran nivel que estaban los mejores de europa en el xsb en el gran torneo de europa pero claro yo sabía eso pues que no conocía ese nivel no lo había visto en vivo y claro vi aquello y de hecho de ese torneo hice un blog en mi canal de youtube y claro pues aquello me desbordó no y ahí bueno yo sabía que no podía competir ahí pero eso no deja de ser otra hostia de realidad no hay cuando cuando el nivel del juego tt nivel de la comunidad te supera completamente ahora juegas contra los japoneses como ya lo sabes pero bueno tampoco hay tanta hostia de realidad no pero pero bueno al final pues si tienes una cierta autocrítica pues al final no sé no hay que ser un campeón de barrio sabes de hecho no soy ni el mejor jugador de mi barrio en mi barrio está mico quién va a ser el mejor del barrio estando este tío aquí no pero bueno que pues eso hay que ser un poco autocrítico hay que aceptar la derrota hay que relativizar la victoria he ganado pero bueno porque el nivel es este he ganado a uno muy bueno uno que es mejor que yo pero sé que le voy a ganar una de cada tres una de cada cuatro veces ese día él no jugó muy bien no sé antes he mencionado lo de sun a sun la última vez en el 13 contra 13 le pasé por encima pero es que viéndolo el juego un poco mal realmente en free play semanas antes me había ganado como 12 a 7 12 a 8 y algo así no y luego pues en ese torneo pues él no jugó bien yo jugué yo estoy mejor y hasta pero no voy a decir que yo soy mejor que lo que es un fraude y tal no jugar esa y ya está sin más no hay más hay que ser autocrítico bueno yo tengo este nivel no tengo más no no soy el curso mundo no sé con su mundo de girona no soy no soy el clóiguan de marsella un jugador jugador de onda que está aprendiendo todavía están muy mejorando y gasa y asumo mi nivel y punto y por último hacia hacer el último consejo de lo que hay que hacer después de un torneo es que evidentemente hay que repasar esto ya lo he dicho que es que durante el torneo hay que grabar las partidas y después del torneo obviamente hay que volver a ver esas partidas grabadas para entender por qué ganaste o por qué perdiste porque siempre hay cosas que mejorar tanto obviamente la derrota como en la victoria la victoria igual hay un antiaéreo que te ha faltado no que tal combate te genera un poco de problemas porque hay un antiaéreo que no has aplicado no sé bueno pues esto se repite varias veces que puedo hacer te vas al training miras y ya está para eso están los training mods no le puedes preguntar a la gente no no a tu rival igualmente que igual se quiere reservar algún truquillo pero la gente que juega contra ti no sea o sea que gente que juega al mismo personaje que tuvo que tiene más conocimientos del juego que tú me puedes preguntar oye qué puedo hacer contra este tío y ya está vale esa es la idea pero bueno yo creo que estos con esto terminan los consejos que quería dar la verdad es que yo pensaba estar una horita hablando pero estaba hora y media como siempre no sé si alguien tiene alguna pregunta creo que los que estáis viendo el directo pues también sois bastante bastante prolíficos en en torneos y demás pero pero bueno estos son mis estas han sido mis mis apreciaciones mis observaciones un poco sobre lo que son los torneos y una serie de consejos que que yo he ido aprendiendo que yo intento aplicar conmigo mismo y que creo que conviene tener en cuenta por cierto me acabo de dar cuenta de que tengo tengo la cámara tengo la webcam mal al revés vamos a intentar darle la vuelta un momento layout a ver cómo se hace bueno está bien perdón que estoy diciendo vale vale para cargar soy yo me veo en modo en modo espejo pero haya más falta así sí sí nada ya la fatiga a estas horas ya sea un poco aguantado pero bueno estos han sido un poco mis mis consejos veo que no estamos muchos en directo somos 10 personas habéis estado entre entre 5 y 10 todo el rato local bueno me alegra que haya aguantado aquí hasta el hasta el final si nadie tiene preguntas me estoy aguantando un poquito más aquí a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta por si acaso aprovecho para beber agua preguntas o comentarios obviamente esto es algo que las preguntas van a quedar los comentarios van a quedar aquí escritos o sea que alguien puede siempre a aprovechar como como dije quiero si puedo mañana o si no entre mañana y el martes quiero subir esto a a youtube a mi canal de youtube para para la gente que no lo ha podido ver o para los que no hayáis podido estar todo el rato pero bueno la idea la idea de insisto es que le he insistido en que es que me quedo un momentito porque esto se ve no entiendo porque esto se ve aquí bueno estaba intentando hay un logo que no se ve perdón ahora me he dado cuenta pero bueno pregunta crispy que por qué que si los torneos que hacemos de 2x son online o presenciales de 2x pues hay de los dos tipos hay un ranking mensual online que se juega el tercer lunes de cada mes que encontrarás la información en él por ejemplo en el grupo de facebook ese que está aquí escrito encima del chat de 2x barcelona o en twitter también de 2x barcelona hay información sobre esos torneos presenciales que se hacen por a través de franca de y tal y luego hay un torneo europeo cada miércoles que lo organizan los franceses pero está abierto a todos los europeos el ranking español pues sólo lo reservamos a a españoles o hispanohablantes por cuestiones idiomáticas principalmente no y luego los presenciales pues bueno en barcelona se organizan cositas de vez en cuando no sobre todo con la aquí habría que hablar ya con la gente que vive en barcelona porque yo no 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 en barcelona actualmente buenas yoga boy qué tal pues nada yo ya estoy ya estoy terminando y eso que en barcelona se organizan algunas cosillas y tal el principal torneo presencial los dos principales tornos presenciales que hay en barcelona crisis para el que hay en españa crisp y son el antiguo fofa que top line festival que este año bueno el equivalente que va a haber este mes de abril va a ser la apertura del micado game center europe en tudela navarra un torneo que va a tener pues a los mejores jugadores españoles a los mejores jugadores algunos de los mejor jugadores franceses algunos ingleses ya tres jugadores japoneses que vienen por su cuenta ojo que no les invitamos vienen pagándose ellos todo el viaje aquí no se les paga nada así que imagina imagínate el caché del torneo s para que ellos decidan venir por su cuenta y en barcelona bueno de hecho desde barcelona pues estás a tres horas y pico en coche es 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 lo que es lo que tienes de distancia es es factible de hecho tienes tiempo de sobra para reservar hotel y tal exacto yo voy se lo he dicho hace un momento que tiene la información en el grupo de facebook no olvides presentarte eso sí cuando te metas en el grupo de facebook sobre todo para que tengamos asociado que sepamos de donde no tienes facebook hostia pues crear de una cuenta solo para esto que ponga crispy b crispy b y que sea solo para seguir esto o si no por twitter por twitter también y luego el otro gran torneo que hay en barcelona en este caso es el torneo de retro barcelona que he mencionado varias veces en el directo que es finales de noviembre primeros de diciembre cada año bueno lleva llevados diciendo dos ediciones siendo en esa época del año antes era en octubre pero creo que creo que ahora realmente nos viene mejor que sea a finales de noviembre primeros de diciembre porque en octubre hay otros torneos internacionales hay intención de hacer más torneos en barcelona de hecho hubo 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 hace poco uno organizado por por retromaniacs yoga boy creo que lo organizó retromaniacs el torneo que hubo en enero que según el industrias lorenzo s las recreativas esas sí exacto gracias que no estuvo mal había bastante gente y tal una buena idea hay intención de hacer algún torneo por parte de barcelona fighters que en el local nuevo que se que van a inaugurar próximamente eso se tiene que hablar a ver cuando cuando es y tal pero puede salir algo muy chulo allí también y bueno se organizan quedadas locales y tal que bueno que si estás en ese grupo y tal si estás en contacto también con la gente a través de twitter pues bueno te podemos pasar el contacto para que te añadas esas quedadas presenciales que creo que te pueden hacer mucha te pueden hacer tilín y realmente es lo que mola yo estuve el estuve este martes en una de estas quedadas entre semana yo estuve allí entre semana y entre semana pues obviamente fuimos pocos de hecho estaba yoga boy allí que hacía un tiempo que no veía y estuvo muy bien la verdad fuimos cinco y echamos un muy buen rato y estamos jugando y y estuvo bien y eso eso es un poco el panorama de las quedadas de las quedadas offline presenciales que se pueden hacer pero bueno sabiendo que hay torneos online regulares también que por lo menos para los que vivan lejos como es mi caso ahora mismo para los que no se puedan desplazar o lo que sea pues al menos es una forma de matar el gusanillo y esos torneos online del ranking son como decía el tercer lunes de cada mes a las 10 de la noche así todo el mundo pues tiene como hay mucho padre de familia en esta comunidad pues así hay tiempo de poner a meter a los niños en la cama darles de comer y tal cenar volver del curro a cenar tan yo que y ya te pones a jugar a mí suerte que es a las 10 porque si fuera un poco antes no llegaría llegó ceno o alces tengo el stick aquí en las piernas y al lado tengo el plato y los voy intercambiando pero bueno esa es la esa es la idea y bueno no sé si yo voy tiene algún algún comentario alguna pregunta que hacer y si no pues ya iré cerrando esto que además me parece que esta es la última la última canción que le he dado dos loops a la banda sonora esta que me que me he preparado si creo que es la última ha quedado alguna duda yo creo que no yo creo que no yo creo que la gente le ha bueno y dos responde a las preguntas que se han hecho y en el chat ha habido comentarios muy interesantes especialmente los de oculto y alguno de poco el suite pop de bex de bing todo el mundo ha hecho aportaciones interesantes así que nada yo con esto creo que me voy a despedir espero que os haya gustado pero que os haya gustado la la movida si se me ocurre algún vídeo nuevo sobre cosas que se pueden comentar del 2x pues igual haré algún stream otra vez o incluso algún día analizando partidas eso nos gustaría algún día lo hemos hablado con pop hacer algún directo analizando alguna partida de japos y tal de nuestra amiga intentando analizar por qué hacen las cosas y tal o incluso que se yo comentando partidas nuestras no sé ya veremos y nada yo con esto pues voy a ir cerrando espero que os haya gustado la tutorial de personajes tutorial de personajes yo puedo enseñar a onda pero dije que es el otro que manejo un poco como no se usarle el machine gun uppercut pues no no eso es complicado lo tutorial de personajes de los dos problemas que a mí me la queda un poquitín el juego cuando hago stream o sea que no sé eso sería es un poquitín más complicado de llevar a cabo por lo menos no tengo no tengo las condiciones no tengo el setup para hacerlo pero pero obviamente me encantaría y si y si viviera en barcelona me juntaría con vosotros para ir haciendo uno cada mes o algo así pero analizando vídeos sí sí o un tutorial de personajes sin hacerlo en directo no sé ya veremos para lo mejor uno de quedarlo lo bueno de los directos es que claro puedo responder a preguntas no tengo una pregunta y le puedo responder sobre la marcha lo puedo ejecutar pero en diferido pues pues no el león da más o menos lo creo que lo puedo llegar a hacer pero el de los otros claro necesito a alguien que maneje al personaje y que lo maneje bien y que pueda hacer el directo conmigo y tal y no sé no me veo yo ejecutando el crouching low kick crouching low kick into super de de ken por ejemplo y que me expliquen cómo se haga y que me salga no no me va a salir no lo manejo eso pero no sé eso está eso estaría bien no nos tenemos que organizar en todo caso para hacer eso pero pero bueno y si no han diferido conectando con alguien no sé ya veremos y bueno no nada que que ya hay algunas ideas en el cintero para vídeos como como estáis viendo y nada que yo con esto me despido y espero que os haya gustado el directo no dudéis en dejar preguntas los que estéis viéndolo en la caja de comentarios de youtube o me podéis contactar a mí en twitter o lo que sea no dudéis en seguir los grupos de 2x barcelona o incluso a mí en twitter para hacerme consultas y nada que que nos vemos en el próximo directo hasta luego los coi